Adentro Que tus ojos verdes son los dueños de mi alma Tengo miedo de quererte De quererte tanto como ya te estoy queriendo De quererte tanto como ya te estoy queriendo Nunca me mientas dulce amor Nunca me engañes por favor Que solo sea mía Esa tutul se sonrisa Que solo sea mía Esa tutul se sonrisa Trai, trai, ra, la, 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 ira Si, na, ni, na, na, ira, la, ira, la, ira, la, ira Que solo sea mía Esa tutul se sonrisa La segundita palomita Adentro Hoy supe que tus ojos, que tus ojos verdes son los dueños de mi alma Que tus ojos verdes son los dueños de mi alma Tengo miedo de quererte De quererte tanto como ya te estoy queriendo De quererte tanto como ya te estoy queriendo Nunca me mientas dulce amor Nunca me engañes por favor Que solo sea mía Esa tutul se sonrisa Esa tutul se sonrisa Que solo sea mía Esa tutul se sonrisa Trai, trai, ra, la, 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 ira Si, na, ni, na, na, ira, la, ira, la, ira, la, ira Que solo sea mía Esa tutul se sonrisa Esa tutul se sonrisa Esa tutul se sonrisa San